Este año 2012, cómo ha crecido este hermoso festival, cómo se ha arraigado con el tiempo en el corazón de la gente de Paine y de todo Chile, todo Chile es testigo de lo bien que se desarrolla este hermoso festival de Paine, sobre todo en este año 2012. ¿Quién va a cantar con la noche hoy día? Es el amor, con Chancho Piedra y con Andrés de León. ¡Gracias! 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 Gracias! muy bien, no viviré, solo es sin tu querer, esta soledad estaré sin ti, me está acabando. ¿Qué será de mí cuando te vayas? ¿Qué será de mí cuando no estés? No habrá mañana, solo el sufrimiento que me está matando al vivir del recuerdo, si te vas, amor, si tú te vas. No habrá mañana, solo el sufrimiento que me está matando al vivir del recuerdo, si te vas, amor, si te vas, amor, si te vas, amor, si te vas. ¿Sí, no? ¿Y dónde están las mamacitas? A ver, ¿dónde están las mujeres solteras de Pai, no? Son muy mentirosas. Usted debe llevar como 40 años de casa y levanta la mano, ¿no? No importa, su marido lo va a saber algún día. Pero no importa, igual a todas las mujeres las queremos, las adoramos, porque son pequeñas y frágiles. A ver si me acompañan. Saber dónde estás y cómo estás. ¿Quisiera? ¿Quisiera? Si te acordaras lo de mí. Si te acordaras lo de mí, si te acordaras lo de mí, si te acordaras lo de mí. Si te acordaras lo de mí, si te acordaras lo de mí, si te acordaras lo de mí. Si te acordaras lo de mí, si te acordaras lo de mí, si te acordaras lo de mí. Sí. lo pasamos muy bien, cariño a la gente, increíble, y que estar en este festival ha sido un paso muy importante porque en ese tiempo queríamos venir, porque es un festival con muchísima tradición, a la gente que nos ha ido, a pesar de la alegría de los años, a pesar de la gente que nos ha ido, a la gente que nos ha ido, y vamos allá en todo el mundo, y vamos allá en todo el mundo, y vamos allá en todo el mundo, que no trece, y vamos allá en todo el mundo, como la gente que nos ha ido, y vamos allá para ¡ Verniz! La gallina no, ¡Más fuerte! La gallina no, ¡Voy suave! ¿Qué pone los huevos de oro? ¿Qué ilusión es repentina? ¿Qué ilusión es un tesoro? Dígame, señor, primero. ¿Vos pintarte la ropa? Dime dos. ¿Bailar en pelota? ¿Fue de ojos? ¿Comerme la una de las patas? Hablando su excusa. ¡Bienvenidos a mi encontro, yo! ¡Vamos corriendo sal! ¡Lucha contra un bar! ¡A las minas de la señora! ¡Ya los manos a mí se los trae! El que comienzas a sentir Que nada pasa y todo pasa Quisiera sacarte a caminar En un largo surto del hotel Por Pudahuel Y la bandera Por Pudahuel Que alegre de todo A los de la tele Los programas farándulas La gente tiene Cree que el hijo de la ESA No es la de él Y no se da cuenta Que el dedo en la boca le quieren meter La de la escuela Dice que nosotros Dice que nosotros No somos chilenos Somos borrachos Que nos atentan con eso Que somos malos y lachos No quieren que estudien gratis Los estudiantes Hay que abrirle la mente A esta vieja Culeza Culeza Aunque no le dejes La de la escuela Habla de todo el mundo La de la escuela Ya que te hagas paire La de la escuela ¡Alecítico de la Correón! ¡Las palmas conmigo! 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 Amo porque me gustas tanto Me provocas inecuad Y a sacarte la ropa Ven, bésame, bócame Que esta noche la dedico a ti Hoy tengo fe Y sé bien Que tú solo quieres, solo me sigue Me estás seduciendo, corazón Sabes que me rindo una tentación Amarte toda la noche Y a desear tu amor